Amigos, ¿cómo están? Me encuentro con la doctora Romina Malano, ella es especialista en medicina ayurvédica y bueno, desde luego es médico general, que el día de hoy estamos en Acapulco, Guerrero, dio a conocer unos hallazgos, un fundamento científico que yo creo que ese es tu regalo a la humanidad, la importancia de lo que vienes a presentar el día de hoy, porque es muy difícil que un accesorio cuántico pueda ser entendido por la mayoría de la gente. Nos puedes explicar a grandes rasgos cómo funciona la tarjeta NUMINAU, el accesorio NUMINAU y sobre todo los hallazgos que hoy veniste a presentar, porque vimos cosas increíbles, tanto en moléculas de agua, así como en células humanas que provienen de la sangre y cómo se transformaron el antes y el después de estar expuestas 15 minutos. Nada más con la tarjeta. Nada más. Gracias. Gracias a vos, Vero, y la verdad, un placer compartir esto. Sinceramente creo que el principal propósito es demostrar y comprobar cómo desde la cuántica, que nos parece algo imperceptible, tan sutil, que a veces nos cuesta demostrar, cómo se demuestra plasmado en la materia el efecto de la cuántica. Entonces la integración entre la ciencia, la espiritualidad, la energía y la materia y justamente demostrar esto es mi propósito para poder llegar a más personas con esta herramienta tan poderosa. Este accesorio es un accesorio de tecnología cuántica diseñado en Alemania y producido actualmente en Estados Unidos. Tiene un circuito único codificado con una combinación única de minerales que aportan los beneficios de la ionización negativa. Además contiene dos chips, que en realidad no son chips, sino microtrips, que funcionan como antenas resonantes, captando el campo electromagnético al que se expone, reordenando las frecuencias y de esa manera armoniza el campo de base al que es expuesto. Obviamente esto trae repercusiones en todo el cuerpo, porque desde un átomo es una célula, un órgano, un tejido, al todo. Ese es el concepto de la integración, de lo holístico. Entonces trae grandes repercusiones y he realizado varios estudios en donde se muestran las comprobaciones. Hoy estuvimos compartiendo dos estudios en particular. Uno de ellos es cómo resulta y cómo disminuye la oxidación en las membranas celulares. Saben que el estrés oxidativo es el causante de todos los desórdenes en nuestro cuerpo a nivel orgánico y el origen de toda enfermedad. Este fue un premio Nobel al descubrimiento de la enfermedad y del cáncer en sí. ¿O towarbús? Exacto. Entonces, el descubrir que tiene el poder o el beneficio de disminuir el estrés oxidativo es la verdad maravilloso. En tan solo 15 minutos de exposición a un frotis de sangre tomado con sangre que se extrae de la yema de los dedos, en uno se le coloca el accesorio y en el otro no, a dos metros de distancia para que no haya interferencia de frecuencias ni campo, disminuye dos grados de estrés oxidativo. Es decir, pasa de un estrés oxidativo del 30% en células sanguíneas a un 10% que es normal el estrés que está teniendo esa célula. Así que es una exposición de tan solo 15 minutos que trae resultados impresionantes. Nos enseñó, si se puede decir, un slide con la foto microscópica de esta célula. Se ve prácticamente, como no lo pueden ver, se las describo, se ven como unas bolitas y en medio como unas lagunas blancas y del otro lado, pues esas lagunas blancas se ven muy reducidas y se ve todo como más rojo, estas células, pero son como bolitas más hinchadas. Ahora, sabemos que todas las células enfermas es acidez, falta de oxigenación, falta de voltaje, falta de energía. ¿Cómo lo aporta este accesorio cuántico? ¿Cómo lo brinda? Porque no tenemos que ser expertos en física cuántica o en neurociencias para saber que esto nos ayuda a grandes rasgos. Pero la importancia, por eso quise entrevistarte hoy, es que un médico nos lo haya demostrado. Y además tenemos detrás de tus experimentos que hoy nos compartiste para toda la humanidad, es que tienen la certificación o digamos que están avaladas por la CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo mexicano. ¿Y el otro cuál es? Sí, de TEC, que forma parte del CONACYT, que es un centro de investigación en desarrollos de productos en electroquímica, en donde tuve el placer de estar en Querétaro y viendo cómo también no solo estudian este tipo de productos, sino también desarrollan productos con nanotecnología y es alucinante ver cómo se desarrolla para generar una estabilidad en el campo, que no haya interferencias de frecuencias, es realmente maravilloso. Y este organismo fue quien determinó la seguridad de uso porque es completamente inocuo para la salud, no puede generar ningún tipo de daño, ya que no tiene sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, no tiene chips tampoco, entonces cualquier persona la puede utilizar sin ninguna interacción, ni ninguna complicación, ni efecto perjudicial, ¿no? Esa conclusión de ese estudio de estos dos organismos, si de TEC y CONACYT, es muy importante porque hay personas que temen con marcapasos o mujeres embarazadas que dicen, mejor yo no lo utilizo, ha quedado científicamente comprobado que es 100% inocuo. De hecho, lo utilicé en mis nueve meses de embarazo y en el momento del parto tuve uno de mis grandes testimonios porque fue sin dolor, un parto sin dolor gracias al accesorio. Y conocí a uno de sus tres hijos anoche, bebé, de él. Créanme que se ve bastante sano el bebé y bueno, tenemos aquí nuestro accesorio cuántico. ¿Cómo se utiliza? Ahora explícanos, ya nos explicaste el estudio en sangre. En agua. En agua, muy importante porque además, Vero, comprendemos que el 80% en promedio, ¿no? De acuerdo a la constitución, estamos constituidos de agua. El elemento vital y más importante del que tenemos en nuestro organismo. Entonces, así como sucede la ionización del agua en un vaso, en una botella, en cualquier recipiente, sucede en nuestro cuerpo. Y realicé estudios enviando muestras al laboratorio con distintos tiempos de exposición a cada uno de los recipientes y a mayor tiempo de exposición en el agua obtenemos mejores resultados. A partir de los siete minutos comienzan los efectos de ionización con cambios bioquímicos y a las 24 horas ya se regula un 10% el pH del agua. Hay cambios muy significativos. También lo vimos en microscopía cuando se cristalizan las moléculas del agua y seguramente escucharon de la investigación de Masaruamoto que es muy importante en donde hay una reestructuración molecular y realmente las moléculas se modifican en forma, tamaño, regularidad, cantidad. Aquellas que no están expuestas al accesorio son más irregulares, están más desordenadas, son más grandes. En comparación a los 15 minutos de exposición del accesorio hay un reordenamiento importante de las moléculas y una reestructuración. Fíjate que yo en mi taller de neuroabundancia menciono al doctor Masaruamoto y es increíble ver cómo los pensamientos influyen en la materia. Todo esto es el campo cuántico, el quantum field o el campo unificado, el campo de información. Y a veces creemos que somos víctimas de una realidad y en realidad somos co-creadores de esa realidad. Entonces, la buena noticia es que podemos recuperar, el control recuperar, el poder recuperar la salud. Y no sé si estés de acuerdo conmigo que toda enfermedad es reversible. Totalmente de acuerdo. Como médico tú lo has visto. Totalmente de acuerdo. Hay quienes les llaman milagros, a mí me gusta llamarles ciencia. Y ya está demostrado. Me encanta el nombre de tu libro porque es tan real. Tú eres el milagro. Y a la vez he escuchado tantos testimonios en este tiempo. Hace dos años y medio que trabajo en investigaciones y en la coordinación del equipo de especialistas de la compañía. Y ya dan miles y miles, más de 700.000 testimonios que recibí. Y muchas veces, cuando sucede un testimonio muy impactante, me dicen, es un milagro. Y nosotros no podemos decir que es eso. Pero en realidad, claro, es que el milagro es la energía. Claro. Milagros científicos. Claro. Entonces, la energía cuántica tiene el poder absoluto de todo lo que existe. Es la energía madre. Es la energía universal. El soplo divino, el soplo de vida. Y crean o no crean en esto, existe. Es como la ley de la gravedad. Creas o no creas, existe. Exacto. Bueno. Los jóvenes me dicen, por ejemplo, mi hijo, le digo, a ver, ¿crees en el Wi-Fi? Sí. ¿Lo puedes ver? No. ¿Pero sirve? Sí, sí funciona. Y claro que existe, ¿no? Claro, pero inclusive la misma ciencia, digo, no, hasta el momento, es más, yo estudiaba medicina y decían que lo más pequeñito era el átomo y entonces nos quedábamos con las partículas subatómicas y sin embargo es el 1% de aquello que nos muestra la ciencia tradicional, ¿no? La materia de ese átomo, aquello que es sensorial, lo puedo ver, lo puedo parametrar en tiempo, forma. Sin embargo, el 99% de ese átomo es energía pura. Sí. El 99% de nuestro ADN es energía pura, o sea, no es ADN basura. Y el 99% de las enfermedades son mentales porque las creamos. Así es, así es. Entonces, si somos entre un 70% y un 80% agua en el planeta y en nuestro cuerpo, de acuerdo a la edad que tengamos, imagínense lo que las frecuencias, lo que las vibraciones, lo que la resonancia hace, si en su mayoría somos agua. Entonces, pues aprovechemos estas grandes noticias, estas grandes descubrimientos que, bueno, vienen desde Max Planck en los 70, si no mal recuerdo, para acá. Y todas esas personas maravillosas que están dándole seguimiento a uno de mis científicos inventores más brillantes que es Einstein, o también Tesla, también que fue perseguido y silenciado como muchos. De esa etapa a la fecha, hay muchos científicos que están retomando sus estudios y llevándolos, perfeccionándolos hasta nuestros días. Entonces, tomemos eso para revertir todos los daños que nos dicen, hay muchos médicos, digo, perdón, son tus colegas, pero hay muchos que te dan sentencias de muerte. No te dan diagnósticos, te dan sentencias de muerte y te dicen, señora, le queda a usted tres meses de vida. Y la gente se lo cree. Y volvemos a neuroabundancia, el poder de la mente. El poder de la mente y además algo tan importante, cuando uno da un diagnóstico con esa magnitud, en realidad estamos creando un nuevo conflicto, un nuevo programa en esa persona. Entonces, ¿cuánto importa, cuánto vale la palabra de uno como referente en el otro capaz de generar también una acción celular, biológica? Entonces, después el desprogramar, no solo el conflicto de base, sino el conflicto que le sumamos al diagnóstico y al pronóstico, cuando empezamos a poner tiempos, que para la cuántica, gracias a Dios y al universo, no existen. Entonces, como no existe el tiempo, no existe la forma, no existen los diagnósticos o los pronósticos que son incurables, irreversibles. Y acá los hemos visto, gracias al accesorio, casos, pero de síndrome de Guillain-Barré, que están caminando y están presentes en la capacitación. Personas con parálisis cerebral, con encefalopatías crónicas, con miasteinia, en mielomas múltiples, fibromialgias, fibromialgias, o sea, tantos, tantos casos, que hasta, es más, al principio yo decía, no vamos a llegar a las enfermedades neurodegenerativas, que realmente tenían una evolución muy complicada, las hemos puesto hasta en coma, en terapias intensivas, en donde hemos visto que empezaban a movilizar sus extremidades, después de un ACV, por ejemplo. No sé, cosas que son realmente, que son muy impresionantes. un accidente cerebrovascular. Ok. Esa era justo mi siguiente pregunta, para que la gente que nos está viendo sepa cuáles son las enfermedades o trastornos más severos, los casos que has atendido, que te consta que ha funcionado el accesorio numicar. Bueno, desde lo más pequeño, que mejora el bienestar, desde los insomnios, un dolor en particular en alguna zona, la aceleración de la cicatrización, la reducción de, o el alivio de un dolor de migrañas, por ejemplo, e inclusive, en lo emocional, ¿no? La mayoría de las personas, lo que dice es, sentí una sensación de paz interior, como algo que me está trayendo bienestar, que me relaja. Lo dice la mayoría. Sin embargo, hemos tenido casos que fueron, como te decía, extraordinarios, como parálisis faciales que revirtieron en 20 minutos de colocación, luego de 5 años de no poder comer alimentos, sólidos, de no poder hablar, empezaron a hablar y a comer a los 20 minutos de colocación. Personas que han, se ha evitado una cirugía en donde extirpaban un estómago, en teoría, a la hora de colocación se frenó el sangrado de estómago que la iba a llevar a esta cirugía. Esa que me comentabas anoche, nos encontramos anoche, así son las diocidencias, en la mesa donde compartimos la cena, llegó ella con su esposo y su bebé y bueno, ya saben que yo tengo una entrevistadora adentro, pero a veces sale. Entonces yo, así tratando de como esponja saber todo, nos contabas anoche cómo estuvo esa anécdota, que no le paraba una hemorragia. No paraba, es un diagnóstico de un mieloma múltiple, es un cáncer de los más agresivos que existen. Tenía afectado el estómago, había una formación tumoral en el estómago que hacía dos meses y medio la tenía con hemorragias constantes, permanentes, que se observaban en la materia fecal. Estaba internada a través de dos personas distintas, esas diocidencias también, una de Brasil, la otra de Argentina, se conectaron, le hicieron, llegaron a un accesorio y ese día justamente el médico le daba la noticia de que iban a extirparle el estómago. Ella le pidió a Dios que llegue algo para su sanación y una mujer muy conectada y llega el accesorio, se lo coloca en la boca del estómago y a la hora le dan ganas de ir a evacuar y resulta que no había más sangrado. ¿A la hora? A la hora de la colocación. Entonces, bueno, creyó que se entusiasmó y no había más pero vamos a ver qué pasa con los días. La situación es que lleva dos meses sin sangrado, nunca más, una transfusión, los valores del laboratorio empezaron a estar excelentes, normales, así que no le extirparon el estómago, actualmente inclusive está sin tratamiento porque está en muy buenas condiciones de salud. Así que a los días la llaman los médicos de la clínica y ella dijo me están llamando de vuelta para que hacerme alguna intervención. No, era para pedirles el accesorio porque toda la clínica quería el accesorio. Claro, y como dice el doctor Andrés Calquer, incurable era ayer. Ahora, increíble todo esto que estamos viendo y que tú seas testigo y que pues esta red que hoy tiene este encuentro maravilloso, esta coincidencia aquí en Acapulco, Guerrero, pero es una red a nivel mundial. No sé si quieras agregar algo, a mí me encanta este tipo de historias porque soy buscadora y vocera de milagros, pero de milagros científicos que se puedan comprobar y bueno, pues me queda claro que tú eres un canal para llegar a esto. Entonces, pues sigamos difundiendo estas buenas nuevas y bueno, sabemos por ahí que el miedo es un mal asesor, pero un pues un mal compañero, ¿no? Es un o sea, no podemos tomar el miedo como válido porque nos va a cambiar todo. Es un mal es un excelente vendedor. El miedo es un excelente vendedor, pero un mal consejero. ¿Qué has visto tú a lo largo de estos dos años de pandemia? ¿Cómo traduces tú esos miedos y cómo te ha funcionado a ti la para dar esperanza? Bueno, a mí justamente me llega el accesorio un mes antes de que termine esta pandemia y entonces la he vivido desde el lado de la luz, ¿no? O sea, me ha tocado empezar a compartirla, a buscar resultados, a encontrarme con testimonios y gracias a Dios, digo, estos dos años me permitieron encontrarme desde la luz plena y no desde la oscuridad o desde el miedo. Entonces, estuve bastante alejada de todo eso que sucedía a pesar de que sí es real que sucedía y para muchas personas con muchísimo miedo y esta frecuencia tan baja, tan desarmonizante para el cuerpo y lógicamente en dónde se ve reflejado en nuestros pulmones, ¿no? Que es justamente el motivo de la pandemia. De hecho, en Teta Healing la emoción detrás de los pulmones es el miedo, ¿no? Exacto. Igual para la Germánica. Igual para la Germánica. Exacto. Entonces, creo que tenemos que poner entonces la verdad es que desde ese lugar uno tiene que tratar de revertir y conectar realmente con quién es uno, con la verdad de uno, con esa luz divina, ese yo soy, esa llamatrina que es la que nos conecta con la energía vital, con la energía universal, con el Dios creador, ¿no? Que es quien habita en nosotros y quien tiene la verdad. Es el único que tiene la verdad. Es uno, ¿no? Entonces, conectar con esa luz divina, conectar con con eso que soy, con eso que vengo a hacer, con mi misión, con... Es enfocarnos en seguir haciendo crecer y multiplicar esa luz divina, ¿no? Muy bien. Y la abundancia y la prosperidad llegan por añadidura. Es que abundancia es todo. Entonces, abundancia en salud. Claro. Lo estuvimos compartiendo y escuchando, aprendiendo también de veros, ¿no? Abundancia es salud, es economía, es amor. Abundancia es... Pues yo agradezco esta abundancia de conocimientos, de sabiduría que tienes y que estás compartiendo a tu súper joven edad y pues que nos informes de los próximos estudios, investigaciones para darlos a conocer. Muchísimas gracias por tu compromiso y pues sigamos expandiendo luz, expandiendo conciencia porque es una empresa que expande luz, expande conciencia, comparte información como creo que es mi misión. Estoy comprometida con la verdad, comprometida con la sanación y con pues todo lo que tiene que ver con un mejor estado de vida, calidad de vida, wellness y pues sigamos con las nuevas noticias al respecto. Gracias, Romina. Sí, no, gracias a vos, Vero, y me siento súper identificada cuando hablabas de la conexión con los arcángeles, con, mirá, mira, color verde, abuela, no pueden verla, pero miren, pantalón verde, arcángel Rafael quien me acompaña estos tres días que también me transmitieron esta misión de comunicar nuevas herramientas para la sanación, así que estamos en este camino y seguiremos juntas compartiendo y expandiendo luz y obviamente cuentan conmigo para lo que necesitan. Romina. Felicidades, más médicos como tú que dejen a un lado la soberbia, que dejen a un lado la programación y la formación que como médicos alópatas a veces tienen y se encuentran muy limitados precisamente porque van by the book, ¿no? Entonces es simplemente pueden no creer, pero no se vale no leer, no investigar. Exacto, exacto, darse la oportunidad. Darse la oportunidad. Abrirse, nada más, lo único que se les pide es abrir mente y corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.